¿Sabes por qué la impresión 3D metálica podría revolucionar el mercado? ¿Quieres conocer cómo se puede implementar en las industrias tradicionales y qué retos conllevaría? En el vídeo de hoy vamos a seguir el vídeo de la semana pasada que ya hablamos sobre impresión metálica y vamos a concretar un poco más en qué propiedades mecánicas tienen estas piezas impresas en 3D, cómo afectan los diferentes parámetros de impresión a estas propiedades, cómo realizan los controles de calidad en la industria y también vamos a hablar un poco sobre algunos tips de diseño muy interesantes sobre estos tipos de piezas metálicas. Nosotros somos la fábrica 3D, vuestro lugar de referencia en impresión y diseño en tres dimensiones y si os interesa todo esto, quedaos que comenzamos con el vídeo. La impresión 3D metálica es un tipo de tecnología muy novedoso ya que permite obtener piezas totalmente diferentes en el mercado, muy optimizadas para casos muy concretos y que en el futuro, después de un montón de años de I+, D e investigación con los diferentes materiales y estructuras, se podrán conseguir reemplazos de piezas que actualmente se están haciendo de manera tradicional con nuevas piezas más optimizadas y con unas mejores propiedades como iremos viendo a lo largo del vídeo. Como ya contamos en el anterior vídeo, el hecho de tener que fundir parcial o totalmente el material para pirarlo en capas una sobre otra, lo que hace es que modifica su microestructura. De esta manera, podemos conseguir unas propiedades totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados con los metales habituales. Es por ello que vamos a hablar ahora un poco sobre las propiedades mecánicas de estos nuevos materiales impresos en 3D. Si bien es cierto que las propiedades mecánicas de los metales dependen en un factor muy elevado del tipo de tecnología utilizado, no es lo mismo utilizar impresión 3D de filamento que impresión 3D de lecho de polvo, ya que estas primeras puedes conseguir mucho más fácilmente una pieza totalmente maciza con unas propiedades que los fabricantes indican que son casi el 100% de iguales que sus homónimos de fabricación tradicional. Si nos vamos al otro tipo de fabricación aditiva, la del lecho en polvo, podremos observar que el hecho de fundir ese polvo y crear las diferentes capas nos va creando diferentes microestructuras y hay diferentes parámetros que tenemos que ir comprobando para ver sus propiedades mecánicas finales. Además de esto, las piezas no estarán totalmente rellenas, ya que se trataría de un desperdicio de material muy grande. Algunos parámetros críticos a considerar pueden ser la densidad o porosidad, ya que en general cuando fundimos siempre podemos crear algunos poros en las piezas, la dureza, la rugosidad superficial, la ductilidad, la resistencia a tracción y el módulo de elasticidad. Si nos centramos en la dureza, por ejemplo, podemos diferenciar entre la microdureza y la macrodureza. En general, la microdureza es bastante similar a los del metal utilizado, en cambio, la macrodureza varía significativamente. Esto es debido a que se crean volúmenes de vacío en la pieza que hacen disminuir la macrodureza. Por otro lado, la rugosidad superficial es otro parámetro a controlar, ya que esto puede facilitar la aparición de grietas que se pueden ir propagando por el material y que hacen disminuir la resistencia de este mismo. Además, también se puede producir corrosión en todas estas grietas que hacen disminuir la durabilidad de la pieza impresa. Otro punto importante para las piezas de metal impresas en 3D son las tensiones residuales que se crean una vez impresa, ya que vamos calentando un montón el material hasta fundirlo y luego se refrigera muy rápidamente. Esto lo que hace es crear unas tensiones internas que, posteriormente, si no se tratan térmicamente, pueden florecer y reventar el material o provocar grietas, como ya hemos comentado anteriormente. Es por todos estos motivos que, en la industria, para controlar un poco todos estos parámetros, lo que se hacen son diferentes ensayos y análisis. Ahora en pantalla os iré dejando algunos de ellos, pero, sobre todo, en la industria, finalmente, lo que se hacen son 3, sobre todo. Por un lado, tenemos los análisis SEM, que se trata de lanzar un haz de electrones a nuestras piezas finales y, de esta manera, podemos conseguir una gran visualización de su superficie. Por otro lado, tenemos la difracción de rayos X, que, en este caso, lo que se hace es lanzar un haz de rayos X al material y se utiliza para determinar la estructura cristalográfica de estos materiales. De esta manera, podemos identificar las fases cristalinas de los materiales que nos puede ayudar a identificar la diferente composición química de éste. Finalmente, está el CT, o la tomografía por ordenador, con la cual, mediante rayos X y también la ayuda de software, se pueden producir imágenes del interior de los cuerpos para identificar sus diferentes componentes. Aunque, en general, la regla más importante es que no se debe solo depender de un método, sino que se deben hacer varios de ellos para poder contrastar y obtener unas conclusiones más veraces. Si nos centramos en el proceso SLM, es decir, de lechón polvo, éste se trata de una base que va bajando con un láser que va sinterizando el polvo capa por capa. De esta manera, a medida que va pasando el láser, lo que hace es va aumentando la temperatura del polvo hasta fundirlo, lo que crea varias fases en un espacio muy pequeño, es decir, la fase sólida y la fase líquida del mismo metal. De esta manera, va creando como una piscina de material fundido que va recorriendo todas las diferentes líneas. Esto se trata de una fase de no equilibrio, ya que estamos aplicando mucha energía en un punto muy pequeño y es lo que hace surgir las diferentes microstructuras totalmente nuevas que no tenemos en materiales convencionales. De esta manera, si vamos a identificar qué diferentes parámetros van a afectar esta piscina y, por ende, esta microstructura, son los siguientes. Por un lado está la velocidad de escaneo, la intensidad del foco, el tamaño del foco, la intensidad del foco del láser, el tamaño del foco del láser y, finalmente, también estaría la atmósfera de gas que está envolviendo a todo el proceso. La correcta composición de todos estos diferentes parámetros es lo que nos permite obtener diferentes microstructuras y obtener piezas con diferentes propiedades mecánicas. Aparte de esto, y al igual que las impresoras de filamento de polímeros, el patrón de impresión es muy importante para las propiedades mecánicas de nuestras piezas. Como podemos ver en pantalla, hay diferentes tipos de patrones que nos confieren diferentes tipos de propiedades mecánicas. Además de todos los diferentes patrones, y al igual que nuestras impresoras de filamento, el hecho de estar formado por capas, nuestras piezas, le confiere un cierto grado de anisotropía. Eso quiere decir que no tiene las mismas propiedades en todas las direcciones del espacio. Como podemos ver en esta imagen, esta pieza tiene las capas en una dirección que si aplicamos una fuerza en esta dirección, aguantará mucho más que en las otras direcciones. Es por eso que podemos decir que tendrá un eje más fuerte y otros ejes más débiles. Pero en el caso de la fabricación aditiva mecánica, esta anisotropía puede ser modificada también por los parámetros del láser que ya hemos comentado. Otro tema a considerar es la velocidad del láser. No podemos utilizar una velocidad muy alta, ya que al igual que nuestras impresoras de plástico, hay ciertos límites superiores que pueden comprometer la calidad de nuestras piezas. En este caso, si utilizamos velocidades de láser muy altas, lo que hacemos es que se crean porosidades durante el camino, ya que no se puede fundir bien el material, y todas estas porosidades lo que hacen es disminuir las propiedades mecánicas de nuestra pieza final. Por otro lado, a pesar de ser un tipo de impresión en polvo, no se pueden hacer impresiones muy delgadas y muy largas, al igual que en general con las impresoras de filamento. Un tipo de técnica muy utilizado en este tipo de tecnología, se trata de diseñar piezas totalmente huecas. De esta manera, lo que conseguimos es disminuir un montón el uso de material, que es bastante caro en general, ya que el material en polvo puede ir desde los 100 euros al kilo, y de esta manera lo que creamos son, para piezas que no requieran de unos esfuerzos mecánicos, disminuir un montón el material utilizado. Por otro lado, si la pieza requiere de solicitaciones mecánicas, podemos llegar a un compromiso entre lo vacía que está por dentro y las propiedades que vamos a obtener finalmente. Todo esto lo podemos obtener gracias a diferentes softwares de simulación, como por ejemplo el ANSYS. Finalmente, para esta sección, también destacar que la atmósfera que contiene nuestra pieza también es bastante importante, ya que en general se suele utilizar diferentes gasos inertes, como por ejemplo el argón, ya que si se utilizase una atmósfera de oxígeno, como por ejemplo la que estamos nosotros, se oxidarían estos metales y se podrían producir corrosiones mucho más fácilmente. Si te está gustando lo que estás viendo hasta ahora, no olvides dejarme un like y suscribirte para más contenido como este. Muchas gracias. Yendo un poco más al grano, vamos a hablar un poco sobre qué materiales son los que se están utilizando actualmente en la industria y qué propiedades nos ofrecen. También cuando hablamos de impresión 3D metálica de lecho en polvo, se puede imprimir cualquier tipo de metal que se puede hacer polvo, es decir, casi todos. Pero en general se han ido investigando algunos que nos dan unas mejores propiedades. Uno de ellos es una aleación en base de titanio, como podéis observar aquí, ya que nos ofrece unas propiedades muy buenas en diferentes ámbitos como en la salud, que ofrece una biocompatibilidad bastante interesante y también en automoción y en aeronáutica. Dada su alta resistencia y a su bajo peso en comparación a otros competidores. Otros tipos de aleaciones con base de níquel o aluminio también han sido bastante estudiados. Si bien es cierto que en general los metales impresos en 3D todavía no tienen las mismas propiedades que sus homónimos fabricados de manera tradicional, existen algunos, como por ejemplo la aleación que ya hemos hablado de titanio, que exhibe unas mejores propiedades que incluso su equivalente fundido. A causa de estas nuevas microstructuras que se han ido encontrando, ya que, gracias a la rápida solidificación del material, crea una microstructura que ofrece unas mejores propiedades mecánicas. De esta manera, por lo que hemos comentado en el inicio del vídeo, a través de la investigación de nuevas aleaciones, podremos encontrar nuevas microstructuras que son totalmente desconocidas, que podrían mejorar los metales ya existentes y por ello podrían ir sustituyendo en el futuro las técnicas tradicionales. Para aplicaciones en masa. Finalmente, y para concluir un poco, podemos comentar que la impresión 3D metálica se trata de un mundo apasionante en el que yo mismo he estado trabajando y me ha estado encantando, aunque todavía estamos en unas fases muy incipientes de este apasionante mundo. Por ello, que lo que requiere la industria es un montón de trabajo de investigación y de I más D para poder ir desarrollando nuevas aleaciones, nuevos materiales con unas nuevas microstructuras que tengan unas mejores propiedades que los metales equivalentes fabricados tradicionalmente, por fundición, por ejemplo, y que permitan ir reemplazando poco a poco en la industria tradicional los procesos de fabricación, ya que son mucho más efectivos y en general podrían ahorrar un montón de tiempo y un montón de dinero si se implementan de manera correcta en las cadenas de producción. Este tipo de método de fabricación se trata de algo bastante complejo con muchos parámetros que intervienen y que requiere personal muy cualificado para poder entenderlo, modificarlos y ir avanzando en estos campos. Algunos de estos parámetros son la velocidad del láser, la intensidad y el diámetro de este láser o también la atmósfera de gas que rodea nuestra pieza. Si bien es cierto que no en todas las industrias tiene cabida este tipo de tecnologías, se tiene que hacer un estudio de viabilidad para ver en cuáles sí que es posible y sobre todo ver qué materiales disponibles como por ejemplo aleaciones con base de titanio o con base de aluminio pueden ser compatibles con estos tipos de industria que los pueden hacer mejorar de forma exponencial. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado no olvidéis en darle like y suscribiros y os recuerdo que cuando lleguemos a mil suscriptores haremos un sorteo de un kilogramo de filamento de PLA plus blanco para alguno de vosotros que esté suscrito al canal. Así que no te pierdas nada en nuestras redes sociales puedes seguirnos en Instagram, LinkedIn, TikTok o YouTube y si quieres más información sobre todo lo que hemos estado hablando te dejo un link en la descripción sobre el blog un poco más detallado de todo lo que hemos estado hablando. Así que un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.